¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. El presidente Peñarieto inaugura el Foro Nacional Sumemos Causas. Por la seguridad, ciudadanos más policías. Alcaldes del PAN y PRD toman casetas y la Casa de Gobierno de Veracruz luego de no acordar nada con el gobernador sustituto Flavino Ríos. Este fin de semana, más de 18 mil maestros acudieron a presentar su prueba de evaluación docente de la SED. Ante la posible victoria de Clinton en Estados Unidos, el peso presenta el mejor avance de divisas en el mundo frente al dólar. En el mundo, Clinton aventaja a Trump a unas horas de las elecciones rumbo a la Casa Blanca. Y en deportes, Morelia sale vivo de Ciudad Universitaria y complica la calificación a Pumas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estas son las noticias. Hace unos momentos continuó el foro Subemos Causas contra la Inseguridad. Ahí estuvo el presidente de la República y Gustavo Castillo le tiene a usted todos los detalles. Adelante, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Amigos de México al día, muy buenas tardes. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que está en la total apertura para hablar con la sociedad civil y con los diferentes órdenes de gobierno para establecer una agenda en los dos años que restan de su administración para definir con mayor precisión la política que en materia de seguridad pública debe seguir el Estado mexicano. Dijo que hoy el desafío aún es mayor porque se enfrenta a un crimen organizado mejor preparado que no se ajusta a ninguna ley, a ningún protocolo y a ninguna exigencia. Escuchemos al presidente. Definamos entre todos la agenda de hacia dónde debemos de caminar a partir de la experiencia que tenemos, de los años en los que hemos transitado para atender ese tema que, repito, ha sido crónico, un tema que ha estado ahí, que es el de la inseguridad, al tiempo que reconocemos avances, pero también, de decir, insuficientes. Enrique, déjame decirte que al inaugurar el quinto foro nacional, sumemos causas por la seguridad, ciudadanos más policías. Cuarta vez que el presidente Enrique Peña Nieto participa en este evento, señaló que en esta política de Estado de seguridad debe ser incluso de orden transeccional. Ahí el presidente respondió a la propuesta de María Elena Morera, presidenta de la Asociación Causa en Común, ante la idea de realizar un pacto por la política de Estado en materia de seguridad para que la ley sea más efectiva. El presidente habló ampliamente de este tema, de la seguridad, que de entrada reconoció que este es el gran reto que se tiene en el país y dijo que en cuatro años de su gobierno ha habido cambios cualitativos y cuantitativos. Dijo que cuando inició su gobierno era evidente que en los seis años anteriores el clima de violencia e inseguridad había aumentado los indicadores de forma drástica y se refirió sobre todo a tres indicadores. El secuestro se había incrementado 90%, el homicidio doloso creció 85% y la extorsión 130%. El presidente explicó que el indicador que mide la seguridad de un país registró que en 2012 estaba en casi 23 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Hoy, en 2015 y seguramente en 2016, dijo el presidente, este indicador está en 17%, 17 por cada 100 mil habitantes. Aquí el presidente reconoció que ha habido un incremento en algunos delitos, sobre todo en algunas regiones muy focalizadas del país y por ello se ha concentrado la seguridad en los 50 municipios más inseguros del país. Además, habló de la profesionalización de las policías, casi 300 mil policías profesionalizados, del nuevo sistema de justicia penal acusatorio que vendrá a solucionar, entre otras cosas, la saturación en las cárceles del Fuero Federal. En el evento, Enrique, estuvieron presentes los embajadores de Estados Unidos y de Reino Unido en México, quienes ofrecieron la ayuda de sus gobiernos en este tema de la seguridad. Este reporte, Enrique. Muchas gracias, muy completo, gracias por la oportunidad. Sigue el conflicto en Veracruz. Sigue el conflicto por los adeudos del gobierno estatal con presidentes municipales. Este fin de semana, alcaldes del PAN y el PRD tomaron la casa de gobierno después de una reunión sin acuerdos con el gobierno del sustituto Flavino Ríos. Y antes de esta toma de instalaciones, Ríos Alvarado dijo que no encubrió a Duarte y reconoció una deuda de 3 mil 800 millones de pesos con los ayuntamientos. Sin embargo, reiteró que no se tiene la solvencia para realizar los pagos. Recordemos que desde hace 10 días los alcaldes mantienen tomadas las instalaciones de Palacio de Gobierno y ahora la casa de gobierno. Eso ayer. Hoy, tras romper el diálogo con el gobierno de Veracruz, los alcaldes tomaron casetas de peaje de diferentes autopistas del Estado. Levantaron las plumas para dar libre paso a los automovilistas como protesta por la falta de pago del gobierno estatal. En Cozama, Luapan, se registró un enfrentamiento entre manifestantes y elementos del Instituto de la Policía Auxiliar sin que hasta el momento se reporten personas heridas o detenidas. Y siguiendo con estos temas, la Interpol emitió 7 fichas rojas contra colaboradores del exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, todos ellos acusados de corrupción. El objetivo, buscar en contar, detener y si fuera necesario, extraditar a estos funcionarios. De acuerdo con las autoridades, tres ex colaboradores más del panista podrían ser buscados por la ley en las próximas horas. Y en Michoacán, diputados locales del PRI ya prepararon un expediente en contra del exgobernador Fausto Vallejo para su posible expulsión del partido. De acuerdo con los legisladores, se le acusará por el desvío de 4 mil millones de pesos durante su administración, los cuales afirman no han sido justificados hasta la fecha. Ante esto, el mismo Vallejo aclaró que no tiene nada que ocultar y que tiene las manos limpias. Por ello, dijo, acudirá ante la PGR y el Comité de Justicia del PIB para responder ante las acusaciones. Y este fin de semana se realizó con éxito una jornada de evaluación docente. ¿Cómo estuvieron las cosas? Veo usted. Este fin de semana acudieron a las jornadas de evaluación de la Secretaría de Educación Pública 18 mil 407 sustentantes de los 21 mil 431 programados, es decir, un total del 86%. En la Ciudad de México, 16 sedes recibieron alrededor de 1 mil 155 profesores. Nerviosa. Con toda la actitud, nervioso no, con toda la actitud y bueno, a echarle muchas ganas. Yuritzi es una joven docente del estado de Tlaxcala. Llegó a la ciudad capital para aplicar la evaluación de ingreso a la educación básica por segunda ocasión. Salió bajo el tiempo, la experiencia, faltaron responder algunas preguntas, eso fue lo que me afectó para poder pasar correctamente el examen porque de 120 contesté nada más 100. El proceso de evaluación está dividido en dos etapas. La primera, relacionada con las habilidades y conocimientos de la práctica docente y la segunda, enfocada a conocimientos intelectuales y responsabilidades ético-profesionales dentro del aula. Es un examen práctico donde te van a observar, donde también ven tus conocimientos de normatividad, revisan tus planificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Subes evidencias de si tus alumnos están logrando lo esperado. Algunos de los profesores aspirantes estudiaron con la bibliografía recomendada, mientras que otros decidieron tomar cursos a través de la plataforma de la SEP. La bibliografía era muy amplia, muy, muy amplia, y el tiempo que tuvimos fue muy cortito, pero bueno, esperemos que todo salga bien. Los seis módulos, los maestros que me tocaron son muy objetivos, son muy realizados al contexto en el que estamos y nos maneja mucho innovar el aprendizaje. Quienes asistieron a la prueba de evaluación del desempeño y diagnóstica, reconocieron que estas pruebas son un requisito fundamental para estar frente a un grupo. Es un poco tedioso, pero es requisito fundamental. Es una prueba para avalar y para ver qué tenemos que rescatar, o bueno, yo sí lo veo en la docencia. Comprendo que si es necesario que nosotros, sobre todo en nuestra función, que es tan importante, estemos actualizados. Las jornadas se realizaron sin incidentes, y en los estados donde existía mayor resistencia, como Chiapas, acudieron 10.500 sustentantes, mientras que en Guerrero asistió el 95% de los convocados. Del 5 al 27 de noviembre se realizarán evaluaciones para el desempeño, diagnóstica, ingreso y promoción para la educación básica y media superior. Para México al día, Flor Hurtado. Bueno, derivado de la reforma en telecomunicaciones, las audiencias tienen mayor acceso a contenidos de calidad en la radio y la televisión. Es por eso que se inauguró el tercer Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias. Ayer el presidente Elifetel, Gabriel Contreras, dijo que entre las acciones del gobierno federal para fortalecer dicha oferta, destaca la transición a la televisión digital terrestre, la apertura a una tercera cadena nacional de televisión abierta, la licitación de 148 frecuencias para nuevos canales de señal digital, así como 191 estaciones de radio AM y 66 de frecuencia modular. Hoy nuestras audiencias gozan de la posibilidad de tener una mayor oferta a través de la multiprogramación que sólo es posible, como ustedes saben, a través de la transmisión de señales digitales. El Congreso que se realiza en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del DF reúne a directivos de medios públicos y privados de diversos países, autoridades regulatorias, académicos y público en general para discutir y analizar temas relacionados con los derechos del televidente y el radio escucha. Respeto a los derechos humanos y particularmente, y esto no es menor también, el derecho a la información, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación. En la actualidad, para avanzar hacia el establecimiento de un Estado democrático de derecho, es indispensable contar con audiencias críticas y bien informadas. Continuará hasta el 9 de noviembre y durante estos días habrá conferencias, maestrales y mesas de trabajo en la que presentarán los directores de televisoras y radiodifusoras públicas. Desde este lunes y hasta el 13 del presente se celebra la Semana Nacional de Educación Financiera. A dar el banderazo de inicio, Mario Constanzo, presidente de la Conducef, dijo que en esta novena edición participan 74 instituciones financieras y se prevé impactar alrededor de 210 mil personas a través de talleres, conferencias y juegos para niños. Únicamente una de cada tres personas compara un servicio o un producto financiero antes de adquirirlo y la otra, menos del, aproximadamente el 30% de los adultos solamente utiliza esquemas formales de ahorro. El resto, una parte utiliza esquemas informales y otro porcentaje importante entre el 15 y el 20% de plano no ahorro. Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda, señaló que la falta de información, entendimiento e interés son barreras importantes que hay que derribar. Tenemos el gran reto de concientizar a las familias mexicanas de la importancia que tiene la educación financiera como un habilitador de una adecuada participación en el sistema financiero de nuestro país. Y la Profeco y Telefónica Movistar firmaron un convenio para atender de manera más ágil y oportuna las quejas que se presenten ante la Profeco. Titular de esta institución, Ernesto Nemer, dijo que hasta el momento se han llevado a cabo 13 firmas de convenio con empresas de telecomunicación para lograr una conciliación rápida y eficaz a favor del consumidor y a través de conciliamento. Como ustedes saben, es una modalidad que ha echado a andar la Procuraduría y que va a permitir que todos los días haya mayor confianza y corteza de que un consumidor, un usuario que llegue a la Procuraduría va a tener una respuesta inmediata. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Vamos a aplicar la ley para cuidar su bolsillo, para darle las mejores garantías de que la Procuraduría Federal del Consumidor... ...algo que actualmente existen 105.9 millones de contratos de telefonía móvil, por lo que este convenio tiene líneas de acción fundamentales. Elaborar los decálogos del consumidor que señalan cuáles son los 20 derechos fundamentales que tiene un consumidor. Además, la empresa deberá tener más disposición para facilitarles en como dato las 57 líneas telefónicas que se instalarán en cada subdelegación de la Profeco en el país para poder conciliar. Ya unas horas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el peso mexicano presenta su mejor desempeño frente a otras monedas del mundo. Ganó terreno ante el dólar en comparación con el cierre del viernes pasado y se ofrece en 18 pesos con 70 centavos y se compra en un mínimo de 17,84. Especialistas aseguran que la apreciación de la moneda mexicana se debe al optimismo de los participantes del mercado luego de que este domingo el Buró Federal de Investigaciones decidiera no procesar a Hillary Clinton por el uso de su cuenta privada de correos. Bueno, vamos a resucitar el mundo con todas las tardes con Jimena Amputi. Adelante, Jimena. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Es un gusto estar contigo y con nuestros amigos de México al día. Abrimos desde luego un mundo con la campaña de Estados Unidos, donde mañana habrán elecciones presidenciales. Los sondeos marcan muy poca diferencia entre los aspirantes a la Casa Blanca. Bloomberg, por ejemplo, da ventaja a Hillary Clinton con tres puntos, mientras que LA Times a Donald Trump con cinco. Ambas campañas aprovechan sus últimas horas para movilizar el voto en nueve mítines durante esta jornada. Para aquellos que todavía se están decidiendo o pensando que piensan que no vale la pena votar, permítame simplemente decir que la elección en esta votación no podría ser más clara. Realmente es entre división o unidad, entre liderazgo, fuerte y constante o un cañón suelto. Vayan a votar mañana. Eso es lo que puedes hacer. Esa es la única manera. Esa es la manera para derrotar a ese grupo, amigos. Si ganamos, los políticos corruptos y sus donantes pierden. Si ganan, el pueblo estadounidense pierde la gran liga. Bueno, esta mañana en Michigan, el presidente Barack Obama siguió haciendo campaña por la candidata y esto fue lo que dijo. Mañana elegirán si continuamos este viaje de progreso o si todo se acaba. Mañana ustedes tienen que elegir entre una política de culpa y división y resentimiento o pueden elegir una política que diga que somos más fuertes juntos. Mientras tanto, la Bolsa de Nueva York abrió este lunes al alza con ganancias del 1% luego de que el FBI suspendiera la investigación de los correos de Hillary Clinton. Estas fueron algunas reacciones. Hemos visto la última carta del director Comey y nos alegramos de las conclusiones que alcanzó en julio. Nos alegramos de que el tema esté resuelto. El Buró Federal de Investigación informó al Congreso que no había pruebas para incriminarla por el uso indebido de información clasificada. Desde luego, la decisión fue muy criticada por el candidato republicano Donald Trump. Ella está siendo protegida por un sistema manipulado. No puedes revisar 650 mil nuevos mensajes de correo electrónico en ocho días. Bueno, en resumen, mañana los estadounidenses irán a las urnas para elegir a su presidente número 45. Más de 130 millones de personas están convocadas a votar. Los candidatos deberán obtener 270 votos electorales para ganar la contienda. Y en la jornada de sufragio, los estadounidenses elegirán también a sus representantes en el Congreso. Y hoy falleció en Miami la primer mujer que fue secretaria de Justicia en Estados Unidos. Janet Reno murió este lunes en la madrugada tras luchar por años contra la enfermedad del Parkinson. Reno fue una de las figuras más polémicas de la administración del expresidente Bill Clinton. Mientras tanto, en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega fue reelegido por cuarta vez. El líder sandinista obtuvo el 72% del sufragio en los comicios de este domingo. Y será su esposa, Rosario Murillo, quien ocupará el cargo de vicepresidenta. El Frente Amplio Democrático, principal coalición opositora, denunció fraude electoral. Este lunes inició en Marruecos la cumbre climática COP22, un encuentro marcado por la entrada en vigor del Acuerdo de París, que ya fue ratificado por 100 países. La cita en Marruecos busca crear las reglas de su aplicación para conseguir limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados. Hasta aquí El Mundo en unos minutos, Enrique. Mañana daremos todos los detalles de esta jornada electoral allá en Estados Unidos. Muchas gracias, Jimena. Pues así será. Aquí, en estos espacios que usted conoce, le tenemos toda la información, el análisis, lo que suceda en torno a esta, sin duda, una histórica elección para el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Le quiero mostrar un interesante proyecto ecoturístico que es administrado totalmente por la comunidad otomí. Se encuentra en la zona del Mezquital, ahí en Tlaxcala. Vea usted. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, Hidalgo es el estado que presenta mayor índice de migración en México. En la zona del Mezquital, el 60% de los adultos se van a Estados Unidos en busca de oportunidades. Veíamos a muchos paisanos que viajaban a grandes distancias hacia Estados Unidos y unos regresaban y unos ya no regresaban. Lo que hacía falta era crear fuentes de empleo. El Parque Acuático Maguey Blanco, en el municipio de Izmiquilpan, Hidalgo, comenzó como una oportunidad para cubrir las necesidades laborales de la comunidad otomí. Aquí el parque está abierto en darle empleo a todos los jóvenes y miembros de la comunidad. Igual se les da a las personas que son de otras comunidades. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas apoya a las comunidades por medio del programa Paraísos Indígenas y certifica los sitios turísticos que aprovechan de manera sustentable los atractivos naturales y culturales de la región. El sello Paraísos Indígenas alberga 97 proyectos que están en 11 estados de la República. Podemos hablar de sitios que van desde Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Michoacán, Morelos, Querétaro, Hidalgo. Entonces CDI principalmente nos ha apoyado en la construcción de cabañas. En esta zona hidalguense las aguas termales son una opción de esparcimiento, al mismo tiempo que impulsan el turismo y desarrollan la economía. El número de socios es de aproximadamente 667 socios que benefician directamente a 350 familias en la comunidad. En el país el 70% de las áreas naturales está bajo el resguardo comunitario, de las cuales el 20% está en manos indígenas como es el caso de Maguey Blanco. Para México al Día, Rosalba Aguirre. Tiempo de echar un vistazo al mundo de los deportes. ¿Cómo te va, Enrique? Bien, ¿tú? Bien, bien, bien. Feliz contra Atlanta, ¿verdad? ¿Están a un punto de la calificación? Tus Pumas también. Ahí van. Sufrieron, sufrieron. Qué gusto saludarte, amigos de México al Día. Vámonos con información del fútbol mexicano. Torneo de apertura 2016. Solamente faltaban seis puntos por disputarse. Esta es la décimo sexta jornada. Vámonos directamente hasta el sur de la Ciudad de México, en la cancha de Ciudad Universitaria. Los Pumas tenían que ganar para ganar su boleto a la fiesta grande del fútbol mexicano, pero el Morelia los iba a hacer pasar un mal rato. Raúl Ruiz Díaz al minuto cinco, era el uno por cero. Hicieron los cambios correspondientes. Juan Francisco Palencia metía a Santiago Palacios, le daba resultado. Minuto 71, uno por uno. Los Pumas tendrán que jugarse la vida en Puebla. Es un equipo que aguanta muy bien la presión. Toda la temporada ha sido así. Desde las críticas de parte de mucha gente al principio, hasta ahora que jugamos bien al fútbol, proponemos, tenemos un estilo de juego muy bonito, muy interesante. Provocamos un montón de jugadas de gol y estamos en zona de calificación. En más actividad del fútbol mexicano, seguimos en la capital mexicana. Nos vamos a la colonia Nochebuena, cancha del Estadio Azul. La máquina cementera ya eliminada, ya sin posibilidades de meterse a la fiesta grande del fútbol mexicano. Recibe al Pachuca, que quería ser líder porque Tijuana ya había perdido en su casa. Y nos vamos a las acciones porque el uno por cero vendría por conducto de Víctor Guzmán al minuto 21. Y de esta manera de derecha se va al frente el equipo dirigido por Alonso. Después Jiménez, el Chaco, el minuto 24, iba a poner las cosas uno por uno. Y Jorge Benítez, el conejito, consiguiendo su cuarta anotación del torneo. Finalmente era el dos goles por uno, pero la máquina pitó por tercera ocasión en el campeonato. Allá en su casa, pero ya para qué, porque ya está eliminada. Ya solamente es por la honra. Vámonos con el resto de los resultados de esta jornada número 16. Penúltima del campeonato de apertura 2016. Porque Tijuana, como ya le mencionaba, perdió en su casa con el equipo de los Tigres. Ambos calificados a la fiesta grande. Toluca 3 por 2 al Querétaro. Y se aferra a la calificación. Monterrey 4 por 0 a Veracruz. Y sueña con un boleto a la fiesta grande también. Atlas y América no se hacen daño uno por uno. Lo mismo que León y el equipo de las Chivas con polémica arbitral. Necaxa, impresionante, su sexta victoria del torneo 3 por 1 en contra del Puebla. Santos 2 por 0 le pega al equipo de Chiapas. Los dos ya eliminados a pensar en el próximo campeonato. Y así queda hasta estos momentos la tabla general con cinco boletos ya repartidos y entregados. Que son para Tijuana, Pachuca, Tigres, Guadalajara y América. Necaxa, Pumas y Toluca. Aún con posibilidades, pero tendrán que esperar y jugarse los tres puntos para amarrar el boleto el próximo fin de semana. Por supuesto, luego de la fecha FIFA. Vámonos al fútbol americano estudiantil de la organización nacional de nuestro país. Porque ya prácticamente están listos los play-offs. Por supuesto, a falta de que se hagan oficiales, mañana les estaré dando el detalle. Pero estos son los resultados de la décima y última fecha de la UNEFA. Porque el equipo de los Tigres del Autónomo de Nuevo León le pegaron 49-34 a los lices de la UVM. Ya estaban calificados, por cierto. Pero le hicieron el favor a los Pumas EU, que perdieron en contra de las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional. 10 por 6, por cierto. Las Águilas ganan su primer clásico en nueve años. Y ya que estamos en el emparrillado, nos vamos a la NFL. Semana número 9. Partidos impresionantes y espectaculares como este de Dallas, que le pega 35-10 a Cleveland. Por primera vez en nueve años, el equipo de la estrella solitaria gana siete de forma consecutiva. Pittsburgh, a pesar de que Big Ben regresó, pierde el duelo divisional en contra de Baltimore, Minnesota. Tercer descalabro consecutivo, Philadelphia también la ve complicada en contra del equipo de los Gigantes de Nueva York. Nueva Orleans le pega bien a San Francisco. Green Bay en casa no puede en contra de los potos de Indianapolis. Y en el Sunday Night, Oakland es el líder del oeste de la conferencia americana, tras derrotar al equipo de Denver. Y que tenemos para esta noche, a partir de las 19.30 horas, duelo de interconferencias. Buffalo en contra de Seattle. Y dejamos el fútbol americano y nos vamos al tenis de la ATP. Vámonos al Masters 1000 de París. El último de la temporada, el británico Andy Murray se quedó con el título. Al derrotar en la final, el estadounidense John Isner en tres episodios. Y con esta victoria, Murray de 29 años llegó a 43 títulos en su carrera. Superó la calificación del ATP al Serbio Novak Djokovic, quien era número uno desde el año 2014. Hablando de otro jugador, Roger Federer, el décimo sexto y por primera vez en 14 años. Deja el top ten. Lo que tenemos en rica hasta el momento en la información. Un punto más el Atlante y califica la liguilla. De segunda división. Por supuesto. Bueno, de primera. Del ascenso. Que es un poco lo mismo. Gracias, Lalo. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta aquí la información. Quédese con Ana Cristina y Omar en Iberoamérica al día. A las nueve acompañan Gustavo Ruterano, lo más importante que nada en México y el resto del mundo. Yo soy Enrique Lascano. Y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted un venturoso principio de semana. Buenas tardes. Buenas tardes. Esto es México al día. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.